El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes considera que la empresa CAPSA, actual adjudicataria de la obra del antiguo Mercado Central, que lleva cuatro meses parada, ofrece garantías suficientes para continuar con el proyecto. El director provincial, José Manuel Calzado, así lo ha indicado, además de adelantar, que las obras se retomarán en octubre y alcanzarán un ritmo adecuado en diciembre, intentando cumplir el plazo de finalización fijado en 2014. Cambiar nuevamente de adjudicataria habría ralentizado notablemente la construcción, advierte aclarando además que al no haber firmado un acto de paro de la obra, CAPSA es responsable de todos los gastos derivados de la falta de actividad. La empresa nunca ha firmado el acto de paro de la obra. Técnicamente, por tanto, la obra no se ha parado en el sentido de que la empresa, la constructora, la haya dejado. La obra y todo lo que hay dentro de la obra sigue siendo responsabilidad, su mantenimiento de la constructora. De hecho, la constructora ha mantenido un grupo reducido de personas custodiando toda la obra. Pero, evidentemente, lo primero que habrá que hacer es acondicionar y ponerlo en condiciones para volver a empezar de nuevo a trabajar. Calzado también ha informado a Cablemel Televisión sobre el contenido de la reunión que mantuvo la semana pasada con los sindicatos de educación. Conscientes de la realidad de la ciudad y con la idea de que en diciembre el proyecto básico para la construcción de un nuevo centro en Jardín Valenciano ve a la luz, de la reunión salieron algunas alternativas a estudiar, entre ellas la opción de desdoblar jornadas o ubicar aulas prefabricadas en los centros actuales. Desde hace ya tiempo se está hablando entre el profesorado la opción de desdoblar. Es decir, de que en vez de tener todo el centro jornada de mañana, pues que parte del centro tenga jornada de tarde. Eso también, por otro lado, los sindicatos también hace poco plantearon sobre la mesa la posibilidad de aulas prefabricadas. Pues, bueno, es cuestión de ver eso como cualquier otro tipo de idea que sobre el papel tengan viso de realismo. Respecto a las quejas sindicales, porque el cupo definitivo de profesores tarda en conocerse, el responsable de educación asegura que todos los años se conoce a finales de octubre, cuando los centros funcionan a pleno rendimiento y todo el personal está incorporado. Los últimos a los que se está llamando esta semana son los de refuerzo y apoyo, que se incorporan en octubre, y los de sustitución por las bajas que se hayan producido en el mes de septiembre. Ese profesor al que se le ha llamado hay que darle un tiempo para que se piense si quiere coger media vacante todo el curso o arriesgarse a coger una sustitución, que a lo mejor es para todo el curso, pero no. Eso colapsa para el proceso porque no se puede seguir llamando a nadie de la lista hasta que el primero haya dado la respuesta. Es decir, no es tan fácil hacerlo. No obstante, insisto que para finales de este mes, igual que el año pasado. Mañana martes José Manuel Calzado mantendrá una segunda reunión con los agentes educativos, esta vez para hablar de la puesta en marcha de la reorganización de los servicios de orientación en los centros docentes. Lo puede coger y se viene aquí a la mesa. ¡Adiós! ¡Adiós!